Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Tower of Fantasy ¿Cómo sirve? Pues dejar un fuerte like, suscribirte, si no, activa la campana para no perderte ni un solo vídeo Dejaros en los comentarios de vosotros qué opináis Oye, desde el respeto, desde el respect, my friend Me puedes decir, oye, pues yo subiría a este o bajaría a este por esto Importante decir, el motivo, porque dices tú, no A mí, por ejemplo, me parece que King es mejor que tal Porque lo digo yo, no, tienes que decir, pues King me parece mejor Porque igual tiene más velocidad de ataque o tiene más daño en tal básico O la constelación de tal, ¿sabes? ¿Me entendéis, no? Entonces, bueno, vamos a hacer la tier list actualizada Creo que más o menos tengo las mismas divisiones que en la anterior tier list Doble S, S, A, B, C, siendo doble S lo mejor Y el personaje que esté a la izquierda, ¿vale? El personaje que esté a la izquierda de cada tier Sería, digamos, el mejor, ¿vale? De esa tier Así que nada, vamos a empezar a darle candela Tengo aquí también el simulacra para, bueno, pues enseñarles diferentes cosas De los diferentes personajes, en caso de que tengan que comentar algo Y bueno, vamos a empezar primero por este personaje SR Que es la del cañón este, la Gilda, ¿vale? Que es la del cañón Los SR, la verdad, que apenas se usan O sea, yo le digo que apenas se usan los SR Son un poco, pues, me, siendo sinceros Y yo diría que de todos los SRs Este tampoco es que sea uno que destaque mucho Así que vamos a dejarlo ahí Porque la verdad, siendo sinceros Sin más, SR bastante meh O sea, los SRs que no Lo puedo utilizar para ganar poder O sea, para tener poder Para el tema de subir el supresor y esas cosas Pero para poco más Te sirve, la verdad, siendo sinceros Es más, vamos a poner todos los SRs Esta es la del arco de físico Lo mismo, te sirve para Oye, alguna cosa que necesites por el mapa Hacer algún desafío o tal Que realmente no necesitas de eso Por ejemplo, el fuego sí que se necesita y tal Pero bueno, flame Si necesitas un arco, pues bueno Pues mira, te puede servir Y poco más O sea, es que no hay así gran cosa Digamos que la mejor Que sería TRB Sería probablemente la del martillo Y la de la curación, ¿vale? Y la de la curación Que estas podrían ser TRB Porque, bueno, tienen su utilidad La del martillo Pues te puede ayudar Y no te puede ayudar con el martillo Porque puedes tunear bastante y demás Pero ya os digo Los SRs no os voy a comentar mucho Porque es que es una cosa Que es que no os recomendable usar Simplemente los podéis usar Para lo que viene siendo Para el tema de 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 bueno De subir poder A secas, ¿vale? Si necesitáis poder Pues ya está Así que nada, en fin Vamos a dejar los SRs ahí Vamos a dejarlos estar Y vamos a empezar con lo importante Los SSR Bueno Primero de todo Vamos a dejar a Frigg para el final Porque es el personaje nuevo Así que vamos a empezar Esta es una tier list general Haré otra tier list de PvP Importante lo voy a decir Y estamos comparando Los personajes En igualdad de condiciones O sea, no me vale que No, pero si yo le pongo tal o no sé qué No, porque es igualdad De condiciones Así que nada Empezamos con Meryl Meryl En PvP Bueno, sí que está bastante bien Pero en PvE La verdad Que es un poco meh Incluso Puede llegar a molestar Bastante Meryl Siendo sinceros O sea Las Meryl Que tiran la ulti Sobre todo en operación conjunta Y demás Suelen molestar más que ayudar La verdad Por lo general Porque suelen tirar la ulti En plan full random Se supone que bueno Que está hecha Para romper escudos Pero hay bastantes personajes Mejores que ella Para romper escudos En lo que viene siendo PvE Carga de ulti muy baja Ya te digo El set de movimientos No está tan bien Para lo que viene siendo Para el tema de PvE Para enfrentarnos a lo positivo Es un poco meh Así que vamos a dejar en tierra Porque es un personaje Que bueno Pues está bien Pero que no termina de De ser top Digamos O sea No termina de ser top Pero está bastante bien Está bastante Pero bastante bien Igualmente Después vamos con Cera Vamos a dejar Vamos a ir un poco con los Bueno vamos a ir con los rompe escudos Por ejemplo está Meryl Está King también Que King sería un Tierra También como una casa Porque King King que lo tenemos por aquí Realmente en daño No pega mucho O sea daño No tiene mucho daño Así que rompe escudos Bastante bien Pero hay otro personaje Que rompe escudos Bastante mejor que él Probablemente Podríamos hacer una cosa Porque para mí Bueno es que No sería doble S Ni mucho menos Juma Que sería la que mejor rompe escudos Ni mucho menos Así que yo creo que King Se puede quedar en Tierra Perfectamente Un personaje que a la larga Va a quedar muy inútil Ya os lo digo Que va a quedar muy Pero como inútil Hombre no pega mal No es tampoco una locura Ya os digo que no pega mucho No es lo que destaque Romper rompe escudos Bastante bien Pero Juma Tiene mejor rotación de escudos De romper escudos Entonces bueno Es un personaje Bueno sin más Ahí está Al principio está bien Pero sin más Ya os lo digo De rompura de escudos Tenemos a Juma Que sería el mejor rompe escudos Tier S Lo vamos a dejar No Tier doble S Porque hay auténticos monstruos En Tier doble S Así que Tier S Dejamos a Juma Tiene la mejor rotura de escudos Tiene muy buena rotación De rotura de escudos Al menos por el momento Claro Lógicamente luego saldrán Más cosas Más personajes y demás Pero tiene muy buena rotación Buena carga de ulti Tiene carga de ulti de 10 Tiene rotura de escudos de 10 Y tiene Bueno pues Muy buena rotación de escudos Porque tiene muy buen set de habilidades Que pegan aria Y que hace bastante daño O sea que está muy bien Y aparte el escudo Se transforma también Como un hacha de guerra Entonces ayuda bastante El moveset que tiene Ayuda bastante O sea que Realmente bastante superior A Meryl y a King En el tema de rotura de escudos O sea actualmente Está bastante Pero que bastante mejor Luego Tema de support Bueno tenemos también a Shiro Que es de rotura de escudos Ok Esto también es de rotura de escudos Que yo lo dejaría en tierra Tampoco llega a ser tan buena Como Juma Tampoco la veo tan mala No sé realmente Tampoco creo que sea Para ponerla en TRB No lo sé realmente O sea tengo mis Mis dudas Porque bueno Tiene esta tercera estrella Que tiene este reset Pero es que tampoco Es que uso mucho Además no hay buen combo Para el tema de físico Ese es un poco El problema que tenemos Creo que lo voy a dejar en TRB Lo voy a dejar en TRB Siendo la mejor de TRB Porque No hay buen combo Para físicos En cuanto salga Claudia Algún personaje más Para físicos Pues podría subir Perfectamente igual A tierra O un poco más ¿Vale? Pero por el momento Es que no tiene combo Meryl si tiene combo Y King si tiene combo Entonces Al no tener combo Shiro Por mucho que tengas El 10 de Shatter y demás Lógicamente esto es Peor que Juma Que es el mejor rompe escudos Del juego actualmente Y bueno Peor que Meryl Y peor que King Que son bastante más útiles Por el tema de que hay combo Y estos pues no tienen combo Después Tema de supports ¿Vale? ¿Cuál es el mejor support? Pues Nemesis Es tier doble S Actualmente en el juego Es el mejor support Del juego Ahora mismo O sea Es el que más cura Porque si nos fijamos En una cosa Que realmente ya lo digo Muchas veces Pero hay gente Que tiene los oídos cerrados O O escucha Bueno Ve los vídeos sin volumen O alguna cosa de estas Pero Hay una cosa Que tiene Nemesis ¿Vale? Que por ejemplo No tiene Coco Reader Y es que Con el primer dupe Bueno Lo primero de todo Es Es el tema De la curación ¿Ok? O sea tenemos aquí Bueno el tema de Que es electro Bla 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 Y tenemos aquí esto Después de usar Pulse Lock O Particle Beam Burst Crea un electrodo Que otorga inmediatamente El usuario 5 acumulaciones De mejora de la cadena de curación Además desencadena Una cadena de curación Que cura A los aliados cercanos Es decir A todos Los aliados cercanos Un 135% Del ataque Del errante ¿Ok? Entonces una cosa Importante Que tenéis que saber Si vamos A Coco Reader Lo que hace Coco Reader Es Después de esquivar Invoca una abeja curativa Que siga al usuario Y cura Al aliado Con el porcentaje Más bajo de HP Un solo aliado No todos ¿Ok? De entre los 15 metros Cura el 25% del ataque El otro el ciento y pico por ciento Aunque sí que es cierto Que esto restaura Ulti ¿Vale? Esto restaura Ulti Que está bastante bien Pero Como veis Es peor Es bastante peor Entonces Coco Reader Sería tier S Es un muy buen personaje Igualmente Para el tema de curación y demás Sobre todo para el PvP Que ya será tier list de PvP Da mucho asco El equipo de curación Todavía se sigue usando Pero Es peor que Nemesis En el tema de curación ¿Vale? Nemesis es el mejor personaje de curación Actualmente En el juego Entonces bueno Pues Coco Reader Y ya tier S Como estáis observando Después tenemos A Zero Que Zero es un personaje Pues bueno Es bastante curioso Está bastante bien Porque actualmente tiene El mayor La mayor rapidez de carga de Ulti Un 13 Como estáis observando Romper no rompe escudos Y tiene bueno Para meter un escudo Y también regeneración de vida Como estáis observando aquí Es peor que Coco Reader Realmente es bastante peor que Coco Reader Al menos Coco Reader me parece bastante mejor Tiene mejor skillset Al menos para mí Así que bueno Pues yo creo que perfectamente Podría estar en tierra Pero Delante de King Ya que me parece bastante más útil Cero que King Siendo sinceros Ya que al menos te sirve para usar Ulti Y los escudos están Bastante bien Pero bueno Está Está bastante Relativamente bien el personaje Pero ya os digo Coco Reader está bastante mejor Y Nemesis Es el mejor Support que hay Después tenemos A Tsubasa Que es un DPS Es el DPS De hielo Tiene un pequeño problema Tsubasa Y es que realmente No es No tiene Bueno Ahora tiene Tiene un poco de combo Con lo que viene siendo El tema de La Frig Entonces bueno Pues podría Mejorar un poco Estaría más bien Yo creo que Probablemente estaría en En Podría estar perfectamente En tier A La primera Perfectamente Y Y luego En cuanto salga Saki Fuga Podría subir igual Tal vez a tier S Por el combo de hielo ¿Vale? Yo creo que está bastante mejor Que Merrill Y que Cero y que King Ya que bueno Al final es un DPS También es cierto No es la misma categoría Ya veis que vais Os voy contando Todo lo que hace cada uno Pero bueno Como es el combo de hielo Y realmente Todavía no está El combo entero de hielo Porque falta la Saki Fuga Que está aquí Pero bueno A lo que viene siendo A Tsubasa Le ayuda bastante Frig Si la lleváis con Frig Se pondría aquí Siendo la mejor de tierra Pero tendrías que llevarla Con Frig Claro Eso es importante Bastante importante Después Tema DPS Crow Sería el mejor DPS Actualmente Yo diría que es el mejor Personaje del juego Actualmente Si que es cierto Ya que le metieron Arreglar el bug de la estamina O sea El único bug que tenía Crow Con el tema del combo Es el bug de la estamina Esto lleva siendo así En la China Un año o más El tema de Crow Funciona así Es su dinámica De cancelar animaciones Eso lo hay en todos los juegos Lo hay en el League of Legends Lo hay en el Pokémon Unite Lo hay en el Call of Duty Lo hay en todos los juegos ¿Vale? Es una dinámica Que tiene el personaje Y así es como funciona Y realmente Nunca he visto Nunca he visto De verdad En igualdad de condiciones A una Samir Que supera a un Crow En daño En operación conjunta En bosses En cualquier cosa De estas Crow la verdad Que suena tan muchísimo A la larga Lógicamente Pues habrá personajes Mejores que él Él también pega Un montón más La Bahía Q Y pega un montón más Pero bueno Es un personaje gratuito Que realmente está Muy bien Siendo sinceros O sea Sé que al final No es la misma categoría Nemesis que Crow Porque Crow es DPS Y Nemesis es un super Pero realmente Ya os digo que Crow Está muy bien Os puede ayudar Digamos A la larga Para el tema De De lo que viene siendo Bueno Pues Hacer daño O sea Hacer daño Hacer los bosses fácilmente Y demás Ya visteis que os traje El Solosove Que esto Literal A ver Se podría hacer Con Con Samir Pero costaría bastante más Ya os lo digo Y Es complicado Ya os lo digo Que es que nunca he visto A Samir hacer eso Y eso Que la cuenta secundaria Tengo a Samir No tengo a Crow ¿Vale? En la cuenta secundaria No tengo a Crow Voy con Samir Pero bueno Ya os lo digo Que no Es muy difícil Es muy difícil Ver eso La verdad Luego Samir Samir Al no ser Tan bueno Tan buena Como Crow Pues sería tier S Como estáis viendo ¿Vale? Porque Crow sería el mejor DPS Y Nemesis sería la mejor Support Por eso Coco Ritter Está abajo en tier S Entonces Tenemos a Samir Que sería tier S Sería de la mejor DPS De aquí de tier S Porque bueno Es peor que Crow Pero Es que claro Pensad una cosa Entre Crow y Samir Siendo Samir Electro Al igual que Crow ¿Cuál vais a mejorar Si tenéis los dos? Pues en igualdad de condiciones Con las mismas matrices Con los mismos dupes Con lo mismo todo Os merece más la pena Mejorar a Crow Que a Samir Esa es la realidad Entonces bueno Si lógicamente Si tenéis a Samir Pues está muy bien Como DPS y demás Pero bueno Si tenéis a los dos Pues os merece más la pena Prezar a Crow Otra cosa es Que igual tengáis a Samir Con tres dupes Y a Crow sin dupes ¿Vale? Entonces ahí ya pues Hay que mirar las cosas Lógicamente ¿Vale? Y después tenemos a Frigg Que sería la nueva Que iría en tier S ¿Qué problema tiene Frigg? La tier list Esta tier list Que os traigo Es la tier list Actual Según está el juego Frigg no es tier doble S Ahora mismo O sea Si literalmente Te fumas tres leños Porque no tiene todavía el combo Cuando salga Saki Fugua Pues entonces Frigg será tier doble S Porque será El equipo O sea El equipo El primer combo tocho Va a salir O sea Si sale eso Y se hace ya el combo de hielo Es el primer combo tocho Y sería tier doble S Porque sería el mejor support Del juego De los mejores supports del juego Porque es que Ya sabéis La zona de hielo hace un montón Y me dicen Titan Pero si no cura ¿Cómo que support? Sí Es un support DPS Que bueno Pues es una cosa Que os tenéis a acostumbrar En este juego Que van a salir varios supports DPS Y es como funciona El equipo de hielo No necesita curación Es todo daño Es explotar al equipo enemigo O sea Al enemigo En resumidas cuentas Metes el círculo de hielo Y explotas todo En cuanto salga Sakifuga Pues va a subir a tier doble S Muy fácilmente Ya os lo digo Si sale como tiene que salir Sakifuga Y bueno Por el momento está bien Incluso Está en tier S La primera Porque ahora mismo Hay una cosilla Y es que Todos los enemigos Son resistentes Al fuego y al electro Pero no son resistentes Al hielo Son débiles al hielo Entonces Lo destruye ¿Sabes? Y Tsubasa Por eso está Bastante mejor Y cuando salga Sakifuga Pues Tsubasa Podría subir a tier S Perfectamente Con el combo De hielo ¿Vale? Entonces bueno En fin Esa sería un poco La tier list Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias por el apoyo Cracks Nos vemos Bye Bye